Las cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas ¿Sabías que en el fondo del mar se pueden encontrar muchas cosas interesantes? Los océanos realmente contienen innumerables misterios. No hace falta decir que los océanos del mundo son vastos y misteriosos. Por lo tanto, no es sorprendente que la gente encuentre algunas cosas realmente extrañas al explorarlos. Desde antiguas estatuas, hasta artefactos de guerra y extrañas vidas submarinas, aquí están las cosas más extrañas encontradas por los buzos de aguas profundas. Camiones Los camiones pertenecen a la carretera, pero algunos logran llegar al fondo del océano. No es inusual que los buzos de aguas profundas tropiecen ocasionalmente con camiones militares dentro de las profundidades del océano. Aviones Al igual que los camiones, los aviones también llegan al fondo del océano de vez en cuando. Por ejemplo, los buzos de aguas profundas en Oahu, Hawái, se toparon con los restos de un Corsair F4U, que había estado en muchas guerras y se estrelló en el océano en 1946 debido a la escasez de combustible. Ferries Puede que no sea el pensamiento más reconfortante, pero desafortunadamente, los transbordadores también pueden hundirse. Por ejemplo, el MS Zenobia, un ferry de 10.000 toneladas construido en Suecia. Se botó en 1979 y se hundió cerca de Chipre en la década de 1980. Río bajo el agua El río submarino no es en realidad un río, sino una ilusión óptica. Cenote Angelita Cave es una ilusión óptica muy rara, causada por el cambio de agua salada en agua dulce, lo que hace que parezca que los buzos están nadando en un río submarino. Estatuas Los museos no son el único lugar donde puedes encontrar reliquias históricas. Si tienen suerte, los buzos de aguas profundas ocasionalmente se topan con antiguas estatuas sumergidas. Por ejemplo, cerca de Nápoles, Italia, se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Bahía. Tanques Los recordatorios de guerras pasadas pueden llegar a cualquier parte, y eso incluye océanos. Los buzos de aguas profundas ocasionalmente terminan encontrando en el fondo del océano restos de tanques alguna vez poderosos. El Titanic Sí, las ruinas del famoso Titanic nunca fueron recuperadas. El barco una vez insumergible yace en el fondo del océano Atlántico, y fue descubierto en septiembre de 1985. Estatua de Jesús Una gloriosa escultura de Jesucristo de Guido Galetti, hundida en 1954, cerca de la Riviera Italiana. Décadas después, los buzos encontraron la estatua cubierta por la vida del océano. Submarinos hundidos Sí, lo leíste bien. Los submarinos de vez en cuando se hunden, y sus restos se pueden encontrar en muchos lugares diferentes en los océanos del mundo. Hisópodo gigante No es de extrañar por qué estas curiosas criaturas se llaman gigantes. Un hisópodo gigante creció hasta 75 centímetros. También se alimentan de animales muertos que caen al fondo del océano. Gusano árbol de Navidad Esta extraña pero hermosa criatura de aguas profundas fue encontrada por científicos en la isla Lagarto, de la Gran Barrera de Coral. Definitivamente sería una gran adición a cualquier árbol de Navidad. Ángeles marinos A pesar de su nombre, los ángeles marinos no son en realidad ángeles. Aún con su apariencia benigna, los ángeles marinos o mariposas marinas son en realidad un tipo de caracoles depredadores, que se alimentan de otro tipo de caracoles marinos. Dragón de mar frondoso Si esperabas que el dragón de mar frondoso se pareciera a un dragón, podrías estar decepcionado. Esta criatura, que se encuentra a lo largo de la costa suroeste de Australia, se parece más a las algas marinas muertas. Araña de mar Sí, puedes toparte con arañas marinas en el fondo del océano, pero eso no significa que debas querer hacerlo. Estos depredadores de aguas profundas se alimentan literalmente chupando la vida de sus presas. Hidromedusa ártica Esta misteriosa criatura reside en las aguas profundas del Ártico, a unos 3,300 pies de profundidad. Es sorprendente lo que se puede encontrar en el fondo del mar. ¿Te gustaría visitarlo alguna vez? Déjanos su respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!